no caminen, no caminen no caminen ay 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 ahí chavos ya vayan o no señores que nos vayamos para atrás si, para atrás ya estamos pero tu no eres reportera Gina ya estamos no todavía no si señora muchas felicidades por el reconocimiento de esta noche muy bien acompañada señora a las personas que nos hacemos viejitas nos dan reconocimiento porque no se que les vayamos a durar menos ay no señora entonces cuando era yo joven claro que no eran tantos los reconocimientos pero cuando ya te ven que te vuelan los oquilotes arriba más pronto que empiezan a dar reconocimiento oiga pero pero se ve hermosa perdona la edad que te ha llegado si luces yo que amo gracias a dios está muy bien he estado un poquito malita de salud pero que le ha pasado señora que le ha pasado en cuestión de salud no saben mi vida estoy con varios médicos diferentes y no le atinan mi amor que si yo más tengo que estoy muy débil que no quiero salir ni subir ni nada estoy como aguada mi amor mi mamá decía que estaba tres peleque que son palabras que ustedes no conyeron tres peleque tres peleque que significa desguanzada desguanzada estoy tres peleque no es aguada débil eso es tres peleque señora la familia como está sus nietas sus todos la familia está estupenda nos reímos mucho oiga señora y me encanta verla enamorada como es que la vida le ha dado esta oportunidad digo sabe pregúntale al de allá arriba que viva el amor señora que viva el amor que viva el amor absolutamente el amor no se acaba y las mujeres que creen que a los 78 ya se les murieron las hormonas les tengo una información muy oportuna ¿esperanzadora? me gustaría entrar en un concurso por no qué cosa ya lo chido sí ya lo chido para que porque se imagina que estoy estamos juntos en la mecedora así se imaginan que vemos la tele en la noche y resulta que no que lo único que rechina es la cabecera la que puede puede la que puede puede la que no que soporte exacto el que puede puede madre pero qué bueno que pone ese tema porque la gente piensa que piensa que a lo mejor con la edad se acaba el libido el deseo no 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 la libido sigue sigue hasta que te muera si no pregúntenles a las viejas hay muchas que tienen sueños eróticos guau ¿cuánto llevan juntos? ¿cuánto llevan juntos? ¿eh? ¿cuánto llevan juntos? año y medio mi vida ok señora me gustaría preguntarle con todo respeto con respecto a lo que publicó una revista de que sus nietos estaban pues peleando por por la herencia de su hijo yo no sé mi cielo santo en cuestiones de la herencia nada más hace 19 años que 18 años que murió Mariana y no les han dado ni sal para un aguacate ¿cómo? ¿quién tiene la herencia? ¿quién tiene la herencia? ¿quién tiene esa herencia? ¿cómo está esa herencia? ¿eh? yo no soy abogada mi vida no te sabría decir ¿quién es la herencia? pero espero en Dios que pronto le llegue su herencia ha sido un largo camino mi amor y yo de leyes no sé nada pero decían que estaban distanciados decían que estaban distanciados sus nietos José Emilio, María Paula con María no sé preguntales a ellos que yo sepa no y que María le ponía trabas que María ponía trabas ¿le afecta a usted ese tipo de noticias como abuela? ¿eh? con todo eso de la herencia pues claro que me afecta porque mis nietos pasan muertos difíciles de falta de dinero entonces yo quisiera que esto ya se solucionara señora decía José Emilio que de alguna u otra manera María era la que ponía trabas para que no se pudiera dar esta parte del cobro de la herencia José Emilio le gustan mucho las bambalinas mi amor y se vende con una revista no te digo pinche porque no puede hablarse mal en la tele y se vende por dinero ok entonces es capaz de decir cualquier cosa cualquier le lastima eso esa actitud de decepción a de su nieto no yo no lo crie José Emilio se quedó de ocho meses cuando murió mi hija así que José Emilio no mamó la educación que tenemos todos nosotros claro señora y el distanciamiento con Ana Bárbara porque José Emilio mencionaba precisamente que le pedía perdón a Ana Bárbara por todo lo que él había hecho con ella yo no tengo idea papayito ¿sabes qué? no soy chismosa nunca he sido me vale lo que diga Ana Bárbara se ocupó cuando eran chiquitos los llevaba al dentista los llevaba yo tengo mucho que agradecerle a la peque y que Dios me la bendiga gracias señora muchas gracias señora ¿le ganes un poco la expectativa avoid a sus vidrios? con sus novios coros las personas y quieren que los encuellen vas y eso beso 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 uno uno ¡Ahhh no! ¡Ahhh no! ¡Ahhh no! ¡Ay rechina el catre! ¡Que rechina! ¡Que rechina el catre! ¡Que rechina el catre! ¡Opa! ¡Nos vamos a dar la vuelta! ¡Jajajaja! 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 ¡Arriba los novios! ¡Besos! 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 ¿Se quiere casar conmigo? ¿Con qué? ¡Un beso para las redes sociales! ¡Ya nos casamos! ¡Besos! 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 ¡Ya te arrepiento! ¡Gracias! ¡Besos!